Que tu Espíritu Santo hable a cada vida, a cada corazón Señor mío Gracias Padre, todavía en tu misericordia Tú nos usas de acuerdo a tu piedad, tu misericordia Que tu Espíritu Santo fluya en esta noche Y se mueva en cada corazón, en cada vida Señor te damos toda la gloria Te damos toda la alabanza Señor Por darnos este privilegio de llevar tu palabra a través de las naciones Gracias Padre Una vez más nos ponemos en tus manos poderosas En el nombre de Cristo Jesús Y gloríficate Papá en esta noche una vez más Amén, amén Damos toda la gloria y alabanza a cada uno de mis hermanos que están aquí Hermanito, hermanita amada Es un gozo que esté con nosotros ¿Verdad? No es fácil porque es más fácil De repente ver una película O es más fácil de repente ocuparse en otras cosas Pero el que se sobrepone a todo Y pone en primer lugar las cosas de Dios Usted es bendecido por el Señor La palabra dice Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas vendrán por añadidura Dios está diciendo Busca primero las cosas de Dios El resto va a venir por añadidura Y si quieres trabajo Busca primero a Dios Quieres sanidad Busca primero a Dios Quieres que Dios te provea económicamente Busca primero a Dios Dios quiere que restaure tu matrimonio Busca primero a Dios Dios quiere que bendiga a tus hijos Busca primero a Dios Por eso dice la palabra Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Si usted está aquí esta noche Ha tenido que sortear muchas cosas para estar con nosotros Pero es una noche de bendición Quizás de las 24 horas que Dios nos da Damos 40, una hora 50, una hora Para escuchar la palabra del Señor Así que no gozamos todos Usted y yo estamos comprometidos A llevar la palabra del Señor Y usted Escuchar y compartir con otros Así que damos gracias a Dios Por esta noche preciosa Así que en esta noche tenemos un mensaje Muy, muy especial Y es lo que quiero compartir también hermanos De una experiencia Hay varios temas en la Biblia Que han impactado en mi corazón a través de los años Que yo tengo de creyente Por ejemplo La vida de Abraham Así que eso impactó Mi vida La vez pasada estuvimos predicando sobre ese tema De Abraham y la ciudad celestial Hermanos Han impactado mi vida El acontecimiento de Sodoma El diluvio Diferentes temas que han impactado mi vida Como David Y Goliat Jonás Diferentes temas Pero esta noche vamos a hablar De un tema que está en el Nuevo Testamento De uno de los milagros poderosos Que Dios hizo Con relación a Lázaro Por eso que nuestro tema en esta noche Se llama La muerte Lázaro Y la fe La muerte Lázaro Y la fe Así que hermanos Muy importante En estos tiempos Hermanos amados Hemos visto En este tiempo de juicio De este virus Que ha invadido Todo el mundo Han muerto Más de un millón De personas Amados hermanos Y es terrible Porque Mucha gente Ha muerto sin Cristo En su corazón Pero también En este tiempo De pandemia Hemos visto La mano poderosa De Dios Hemos visto Milagros poderosos Una señora Nos llamó Por su Por su sobrina Que se le había abierto La operación Se le había abierto La herida Y no cerraba Y estaba preocupado Porque Ella había dado luz Y tenía el bebé ya Así que ella estaba preocupado Pastor No cierres herida Por favor Ayúdeme a orar Por mi sobrina Y miren hermanos Empezamos a orar A clamar a Jesucristo Nuestro Señor Para que Dios Operara a esa persona Y cuando fue al hospital Se dio una terrible sorpresa O una tremenda sorpresa Que la herida Había cicatrizado Y el doctor le dijo ¿Quién te operó? ¿Cómo has podido Curar esa herida? Si tú no has venido Aquí al hospital Y uno se dijo ella Los hermanos Han orado por mi Y Dios me sanó Quiere decir En medio de la pandemia Dios sigue haciendo milagros Dios sigue obrando De una manera espectacular A muchas personas Amados hermanos Dios sigue haciendo Su obra De una manera poderosa Pero cada obra Que Dios hace Tiene propósito No es que Dios No sana por casualidad Dios tiene un propósito Así que nada En esta tierra Es por casualidad Porque mucha gente dice ¿No? Uy casi me atropella El carro Tuve suerte En la vida No hay suerte No hay suerte Amados hermanos Sino que Dios Te guardó Dios te protegió Uy sané De una enfermedad Dios te sanó O Dios usó La mano De un médico Para que Tú curaras Y volvieras A la vida Así que hermanos Dios sigue obrando En este tiempo De pandemia Yo he visto La mano poderosa De Dios En mi propia vida Dios me devolvió La vida Estaba postrado Trece días Con esta plaga Que también Me afectó A mi salud Pero miren hermanos Amados Ahí estaba Dios Ahí estaba Mi Señor Y Salvador Jesucristo Tocando Mi cuerpo Mis pulmones Tocó mi pulmón Derecho Nunca se cerró Tocó mi cabeza Todo fue restaurado Es terrible Esta enfermedad Amados hermanos Pero ahí estaba Dios Ahí estaba Dios Presente Y Él me dijo Levántate Camina Los trece días Y me levanté Empecé a caminar ¿Saben por qué? Porque Dios Tiene un propósito Para cada persona Dios tiene un propósito Para mi vida Como la tiene para ti Dios te levantó Dios te dio vida Porque Dios Tiene un propósito No es casualidad Lo que nos sucede Es para que tú veas La gloria de Dios En tu propia vida Y es lo que vamos a ver En esta noche Una experiencia Tremenda Que Dios hizo Con Lázaro Y hermano Mucha Ahora a mi me gusta Mucha gente escucha Que Lázaro Resultó Que se levantó De los muertos Pero más allá ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito Por el cual Lázaro murió? No es casualidad Hermano Ahora Nadie Está contento Cuando una persona muere Cuando mi mamita Falleció Yo no estaba feliz Yo no quería Que ella partiera De esta tierra Pero acuérdense bien Como dice la palabra La vida Y la muerte Está en la mano de Dios La vida Y la muerte Lo tiene Dios Dios a quien quiere Da vida A quien quiere La quita Dios a quien quiere Lo levanta Con riquezas Poder Posiciones A quien quiere Le quita todo Así que Dios Tiene la autoridad El poder Sobre cada ser humano Hay gente Que se crea Autosuficiente Hay gente que dice Ah yo Con mi plata Con mi dinero Con lo que tengo Puedo hacer lo que quiera Como dijo este hombre Levantaré un granero Más grande Para disfrutar Mis bienes Mis posiciones Y el Señor Le dijo Esta noche Vienen a pedir tu alma Y lo que has provisto De quien será Mucha gente se confía En sus propias riquezas Por eso Jesús dijo Con claridad Y si usted es hijo de Dios Usted es cristiano Tiene que entender Lo que dice la Biblia La Biblia dice Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las más cosas Vendrán por añadidura Lázaro Es una experiencia Muy bonita Pero vamos a ver Cual era el propósito Eso Nuestra lectura Y el mensaje Está en el Evangelio De Juan Capítulo 11 Del verso 1 Al 43 Abra su Biblia Si tiene ahí su Biblia Áblala Quiero que todos Ten con su Biblia abierta Porque este mensaje De acuerdo a la palabra La palabra La Biblia Así que Yo estoy usando La versión 60 Así que Abra su Biblia Ahí en el Evangelio De Juan Capítulo 11 El verso 1 Al verso 43 Acuérdense bien hermanos Una vez más Vuelvo a repetir Que todo lo que está Lo que hizo Jesús Tenía un propósito Él nos revela Para poner a prueba Nuestra fe En Jesucristo Y esta es una de ellas Y esta es una de ellas Que Dios probó la fe No de Lázaro Dino de Marta Y María Así que hermanos Vemos aquí Una experiencia Muy preciosa Que vamos a Compartir esta noche Así que Vamos a A la Biblia Si están con sus Biblias Allí Ustedes hermanos Miren el capítulo Estamos en el capítulo 11 Del Evangelio de Juan Miren el verso 1 Dice Estaba entonces Estaba entonces Enfermo Uno llamado Lázaro De Betania La aldea de María Y de Marta Y de Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro Estaba enfermo Fue la que ungió Al Señor Con perfume Y le enjugó Los pies Con sus cabellos Enviaron pues Las hermanas Para decir a Jesús Señor Es aquí El que amas Está enfermo Ahora oiga bien hermano Dice Lázaro A quien tú Amas Está enfermo Jesucristo En su ministerio Él tuvo que caminar Igual que nosotros Yo soy predicador Dios me llamó Para el campo misionero Hace 35 años atrás Estoy en el ministerio 46 años Dios me dijo Anda Deja tu casa Deja tu familia Deja todo Deja tu trabajo Anda y predica Mi palabra Yo no sabía Cómo iba a andar En esta tierra Sin trabajo Cómo voy a vivir Y Dios me dijo Yo Voy a suplir Toda tu necesidad Mío es el oro Y la plata Me dijo así He caminado hermanos No solamente En mi país Todo mi país Predicando la palabra Hay otros países Del mundo También a predicar La palabra Y nunca Me faltó Un plato De comida Nunca Ni a mi esposa Ni a mis hijos Nunca Dios ha sido Bueno y misericordioso Así que hermanos Amados Jesucristo Cuando empezó Su ministerio Él tuvo que ir Diferentes lugares Igual que nosotros Se hospedaba En casas Que lo recibían Y una de esas casas Era la casa De Lázaro Posiblemente Marta y María Y Lázaro Siempre Pasaban por allí Y le invitaban A su casa Por eso que ellos Hicieron una amistad Porque una Una amistad No se hace De casualidad Eso se crea Eso se vive Cuando comemos Un pancito Cuando hacemos Un trabajito O cuando conversamos Por alguna necesidad Empezamos a hacer Amistad Por eso en la iglesia No solamente Debemos ser hermanos Debemos ser amigos Jesús le dijo A Lázaro Amigo Y acá dice la palabra Que Lázaro Marta María Eran amigos Quiere decir Cuando Jesús Quedaba en su casa Posiblemente Allí descansaba Y le servía comida Porque la Biblia dice Que María Perdón Marta Preparaba la comida Para el maestro Mientras que María Escuchaba la palabra Del maestro Miren hermanos Ellos Imaginen la mesa Sentados con el maestro Que privilegio Más grande Amados hermanos Sentarse con el maestro Por eso Por eso dice aquí Enviaron pues Las hermanas Para decir a Jesús Señor He aquí El que amas Está enfermo Vamos a seguir Leendo la palabra Y oyéndolo Jesús dijo Esta enfermedad No es para muerte Sino para la gloria De Dios Para que el Hijo De Dios Sea glorificado Por ella Esta enfermedad Oigan bien Esta enfermedad Él mismo lo dice Miren el verso 4 Oyendo pues Jesús dijo Esta enfermedad No es para muerte Sino para la gloria De Dios Para que el Hijo De Dios Sea glorificado Por ella Ahora quiero que entiendan Hermanita y hermano Quizás usted Está enferma De repente Tiene enfermedades Que quizás El médico Ya no tiene Ya potestad Sobre esa enfermedad Dice para ti Hijita Ya no hay remedio Así vas a vivir Toda la vida O así morirás El médico Dice hasta aquí Nomás llega la medicina Pero quiero decirte Algo hermanita amada Algo hermano Hermano amado Y amigo Dios tiene poder Sobre cualquier tipo De enfermedad Para Dios No hay nada imposible Solamente Cree en Jesucristo Y Dios Será el milagro Para Dios No hay nada imposible Por eso dice aquí La palabra Esta enfermedad No es para muerte Sino para la gloria De Dios Para que Cristo Sea glorificado Dice la palabra Para que el Hijo De Dios Sea glorificado Por ella Cada sanidad Cada milagro Que Dios hace Y sigue haciendo En este tiempo Es para que Cristo Sea glorificado Dios sigue sanando Jesucristo Sigue obrando Jesucristo Sigue haciendo milagros Jesucristo Sigue sanando Como Dios Como Dios Te puede sanar Esta noche A ti Si tu crees Porque la palabra Dice Para que Cristo Sea glorificado La vez pasada Estuvimos viendo Estuvimos en el mensaje De la lepra Se acuerdan De los diez leprosos Uno regresó Y dice la palabra Que este único Regresó Glorificando A Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Jesucristo Me ha sanado Quiero que entiendan Bien Cada día Cada semana Cada mes Dios sigue haciendo Milagros Pero de cada Cincuenta Cien sanidades Cuanto regresan A glorificar a Dios Cuanto dan Toda la gloria A nuestro Dios Todopoderoso Cada mañana Digo Señor Te doy toda la gloria La alabanza Porque tú me has dado La vida Todavía tú quieres Usarme en esta tierra Te doy toda la gloria La alabanza No sé cuántos años Viviré Un año más Dos años No sé Eso no me preocupa Pero él hizo un milagro En mi cuerpo Me levantó Me sanó Y le debo toda la gloria A nuestro Dios Dice cuando este leproso Regresó Dice la palabra Que glorificando Se postró Sobre sus pies Y le adoró Y le dijo Gracias Señor Gracias Padre Yo estaba muerto Con esta lepra Condenado a la muerte Mas tú me has cenado Gracias Padre Y le adoró Hay mucha gente Que son como los nueve Que nunca vuelven A dar gracias Ni siquiera a dar gracias A la iglesia A nuestro Señor Jesucristo Que él sigue haciendo milagros Dice la palabra Que esta enfermedad Que Lázaro tenía Era para que Cristo Sea glorificado Ese era el propósito Ese era el propósito Para que Cristo Sea glorificado Vamos a ir con la palabra Y amaba Jesús A María Y a Lázaro Y amaba Jesús A Marta A su hermana Y a Lázaro Cuando yo pues Que estaban Enfermos Se quedó Dos días más En el lugar Donde estaban Luego después de esto Dijo a los discípulos Vamos a Judea otra vez Le dijeron los discípulos Rabí Ahora procuraban Los judíos A pedrearte Y otra vez Vas para allá Respondió Jesús No tiene el día Doce horas El que anda del día No tropieza Porque ve la luz De este mundo Pero el que anda de noche Tropieza Porque no hay luz en él Dicho esto Le dijo Después Nuestro amigo Lázaro duerme Más voy para despertarle Dijeron entonces Los discípulos Señor Si duerme Sanará Aleluya Miren que dice la palabra Están con su biblia Están conmigo Estamos leyendo La palabra del Señor Le dijo Estamos en el verso doce Vamos en el verso trece Pero Jesús le decía Esto de la muerte De Lázaro Y ellos pensando Que hablaba Del reposar Del sueño Entonces Jesús le dijo Claramente Lázaro Ha muerto Porque él es Dios Él conoce todo Lázaro Ha muerto Y miren lo que dice ahí Y me alegro Por vosotros De no haber estado Allí Para que creáis Más vamos a él No sé Me están entendiendo Están entendiendo Lo que dice la palabra Esta es una de las claves Por la cual Sucede a una persona Como usted Como yo Y mayor Si somos hijos de Dios Para creer En el poder De Cristo Jesús Toda sanidad Toda obra Se mueve Bajo la fe Bajo la fe Sin fe Es imposible Agradar a Dios Miren lo que dice La palabra aquí Y dice a sus apóstoles Lázaro Ha muerto Y me alegro Por vosotros De no haber estado Allí Está hablando Los apóstoles Escuchen todos Apóstoles Me alegro Que ustedes No hayan estado Allí Para que crean Para que ustedes Crean Más vamos a él Aquí la incredulidad No solamente Era en la gente También los discípulos Tenían que aprender A tener fe Que si que la enseñanza El poder de Dios Iba a reflejarse También para que Los apóstoles Y todos los discípulos Y todos los que Seguían a Cristo Vieran La mano Poderosa De Cristo Jesús Para que ellos Crean Que Para Jesucristo No hay Nada Imposible Es el propósito Lázaro Estaba muerto Ya Así que Le dice a los apóstoles Esto es Para que ustedes Crean Para que crean Más vamos a él Vamos a ver A Lázaro Dijo entonces Tomás Llamado Dídimo A sus A sus condisípulos Vamos también nosotros Para que muramos Con él Se acuerdan de Tomás Quien era Tomás Mucha gente le llama Tomás el incrédulo De verdad Era incrédulo Cuando leo la palabra Y veo la vida De Tomás Por ejemplo Tomás no era Tan incrédulo Sino que era Como podemos decir Era Impetuoso El quería Como sea Saber las cosas Miren hermanos Cuando Jesús Aparece En medio De ellos Después de la Resurrección De Jesucristo Aparece En medio De ellos Ellos estaban Con la puerta Cerrada Trancada Tenían miedo A la muerte Estaban temblando Porque su maestro Había partido De esta tierra Y entonces Todos estaban allí Con miedo De morir Y en ese momento Jesucristo Aparece En medio De ellos Y le dice Pasa a vosotros Todos los apóstoles Se quedan mirando Será o no será Parece Jesucristo Pero nadie Dijo una palabra Todos se quedaron Atónitos ¿Quién ¿Quién habló? El famoso Tomás Tomás dijo ¿Eres tú Señor? Mientras que Los demás Estaban Mudos Él dijo ¿Eres tú Señor? Y el Señor Dijo Acércate Mira mi mano Y él Se acercó Mientras que Todos los demás Estaban Paralizados Y dice La palabra Que Tomás Se acercó Y vio su mano Y dijo Si Señor Eres tú Y Jesús Le responde Le dice Porque Visteis Creísteis Bienaventurado El que no vio Y creyó Aleluya Usted somos Usted y yo Somos bienaventurados Aunque yo no he visto A Jesús en persona Yo sé que existe Yo creo que Él está en mi corazón Yo creo que Está aquí presente En esta reunión Yo creo que Está en tu casa En tu familia Yo creo que Él está en todas partes Él está con nosotros En todo tiempo Yo siento su presencia En todo momento Porque Él está En todas partes Él es Dios Así que por lo tanto Por la fe Yo creo en Jesucristo Como mi Señor Y Salvador Así que Amados hermanos Aquí vemos Hermanitos Lo que dice La palabra Tomás No era No era Manuel Quería Quisiéramos tener Muchos Tomás Que quieran Conocer más de Dios Que acercarse a Jesucristo Aunque sea Aunque sea Para mirar su mano Hay mucha gente Que ni siquiera Le interesa Las cosas de Dios No sería raro Que muchos pastores Predicadores Están fuera del ministerio Por ganar más dinero Por cualquier otra cosa Dejan el ministerio Cuando el ministerio Es algo importante Es necesario La mía es mucha Los obreros Poco dijo el Señor Y miren Tomás Tomás fue uno De los apóstoles Que también fue Asesinado Por causa De Cristo Siguió sirviendo Al Señor Pero él aprendió Y aquí dice Tomás Aquí vuelve A intervenir Tomás Mientras que Los demás Están escuchando Tomás reacciona Miren lo que dice Tomás Dijo entonces Tomás El llamado Dídimo A sus condisípulos Vamos también Nosotros Para que muramos Con él Vamos también Vamos Mira lo que dice El verso 17 Estamos con la Biblia Está en su Biblia Está ahí Estamos meditando Con la palabra De Dios Hasta ahorita Hemos visto Que la muerte De Lázaro Tenía un propósito Tenía un propósito Segundo Era motivar La fe En los que estaban Allí Cada cosa Que nos sucede Escucha hermanita Y hermano Cada cosa Que te sucede Una enfermedad Una dolencia Una dificultad Acuérdate bien No reniegues No digas Por qué me pasa a mí Dile Señor Te doy gracias Padre Porque yo creo Que tú eres Un Dios de sanidad Un Dios de milagro Tú vas a proveer Para mi necesidad Tú me vas a dar Lo que yo necesito Señor Tú sabes Mi vida Mis necesidades Él hará El milagro Renegar No te va a ayudar En nada Pero poner tu vida En la mano de Dios Si tiene poder Para hacer la obra Del Señor Vamos a ir leyendo La palabra del Señor El verso 17 Vino pues Jesús Y halló Que hacía ya Cuatro días Que Lázaro Estaba en el sepulcro ¿Cuántos días Estaba muerto? Ya estaba en el sepulcro Cuatro días Cuatro días Betania estaba Cerca de Jerusalén Como a 15 estadios Y muchos de los judíos Habían venido A María Y a A Marta y a María Para consolarla Por su hermano Entonces Marta cuando oyó Que Jesús venía Salió a encontrarle Pero María Se quedó en casa Y Marta Dijo a Jesús Señor Si hubieses Estado aquí Mi hermano No hubiese muerto Ella creía En el poder De Dios Mi hermano No hubiese muerto Más también Sé ahora Que todo lo que Pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo Tu hermano Resucitará Aleluya Jesús le dice A Marta Tu hermano Resucitará Y Marta dijo Aleluya Gloria a Dios Así dijo No señor Eso es lo que pasa La incredulidad Es la pared Que no deja Que Dios Obre En nuestras vidas Si tu tienes Fe en Jesucristo Dios hará El milagro No dudes En el poder De Dios Dios hará El milagro Miren el verso 24 Marta le dijo Yo sé Que resucitará En la resurrección En el día Postrero Si señor Mi hermano Va a resucitar En la resurrección De los muertos En el día Postrero En la resurrección Si señor Yo sé Que se levanta Le va a levantar En el futuro Pero Jesús dice Yo soy La palabra Yo soy Significa Presente Yo soy Ahora veis lo que dice Acá la palabra Miren Vamos con la palabra Están con su vida Miren el verso 25 Le dijo Jesús Yo soy La resurrección Y la vida El que cree En mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel que vive Y cree En mí No morirá Eternamente ¿Crees esto? Ahora la vida Ahora La vida Para el Hijo de Dios En este tiempo Cuando tenemos vida Dios sigue haciendo milagros Y eso hizo con Con Lázaro Eso no quiere decir Que Lázaro vivió Una eternidad No señor Para ese tiempo Dios hizo el milagro Para que la gente sepa Que para Cristo No hay nada imposible El propósito De un milagro Es que usted Usted Y yo Sirvamos a Dios Que usted Y yo Sepamos que Dios Existe Que para Él No hay nada imposible Si Dios puede sanar Mi cuerpo Restaurar mi salud También me puede dar Vida eterna También tiene un lugar Especial para mí Esa es fe Yo creo No solamente En lo milagro Que Dios hace En esta tierra Yo creo que tiene Un lugar preparado Para usted Y para mí Si usted lo cree Solamente por fe Podemos llegar allí Por eso Jesús dijo Yo soy Dios habla de presente Yo soy Ahora Ahora Yo soy Ahora Yo no voy a hacer milagro Yo hice antepasado Ni haré En el futuro Dice Yo haré hoy Yo soy Yo soy la resurrección Y la vida El que cree El que cree Escucha hermanita Y hermano No hay enfermedad Que Dios no pueda curar No hay dolencia Que Dios no pueda sanar No hay nada imposible Que Cristo no pueda hacer Para Jesucristo No hay nada imposible Dice la palabra Que por su llaga Somos sanados Así que por lo tanto Dios sigue haciendo milagros En cada vida En cada corazón Y Dios hará un milagro En tu vida Sanará tus enfermedades Ahora mismo El poder de Dios Descenderá a tu cuerpo Y te sanará Porque Dios sigue sanando Dios sigue haciendo milagros En nuestras vidas Está escrito en su palabra Solamente cree en Jesucristo Por eso le dijo a Marta Yo soy la resurrección Y la vida El que cree El que cree El que cree Esa es fe Esa es fe Vamos a ir con la palabra Le dijo Si señor Yo he creído Que tu eres el Cristo El hijo de Dios Que ha venido a este mundo Si señor Yo creo que es el Cristo El ungido El Mesías Que ha venido a este mundo Yo creo señor Miren el verso 28 Habiendo dicho esto Fue y llamó a María Su hermana Diciéndole en secreto El maestro está aquí Y te llama Ella cuando lo oyó Se levantó deprisa Y vino a él Jesús todavía No había entrado En la aldea Sino que estaba En el lugar Donde Marta Le había encontrado Entonces Los judíos Que estaban en casa Con ella Y la consolaban Cuando vieron Que María Se había levantado Deprisa Y había salido La siguieron Diciendo Va al sepulcro A llorar allí María María cuando llegó A donde estaba Jesús Al verle Se postró A sus pies Diciéndole Señor Si hubieses Estado aquí Mi hermano No hubiese muerto Igual que la hermana Si hubiese Si hubiese estado aquí Mi hermano No hubiese muerto Señor Porque María Cree en el poder De Dios Es lo que dice aquí Entonces Dámelo una palabra Señor Entonces María cuando llegó A donde estaba Jesús Al verle Se postró A sus pies Diciéndole Señor Si hubiese estado aquí No habría muerto Mi hermano Jesús entonces Al verla llorando Y a los judíos Que la acompañaban También llorando Se estremeció En espíritu Y se conmovió Y dijo Donde le pusisteis Donde está Lázaro Le dijeron Señor Ven y ve Se llevaron Le llevaron Y le mostraron El sepulcro Y dice En la palabra Ese texto Que aprenden Los ociosos Y Jesús lloró Y Jesús lloró Ahora escuchen Este hermanito Amados Y hermanas Jesús no lloró Por Lázaro No lloró Por Lázaro Que estaba Su cuerpo En el sepulcro Jesús no lloró Por Lázaro Jesús lloró Por la incredulidad De la gente Todo lo que estaban ahí No creían Que Lázaro Se iba a levantar Nunca Por su mente Se cruzó Que Lázaro Se levantaría De los muertos Mientras que la gente No crea Dios no puede obrar Dios obra Por medio de la fe Dios obra Por medio de la fe De las personas Dios hace milagros Poderosos Si usted cree Dios quiere que el hombre Participe Para que Dios Obre Dios se mueve Si el hombre se mueve Esa es fe Mira lo que dice la palabra Jesús lloró Dijeron entonces Los judíos Mirad Como le amaba Y algunos de ellos Y algunos de ellos Dijeron No podía este Que abrió los ojos Al ciego Haber hecho también Que Lázaro No muriera Si señor Para Cristo No hay nada Imposible El dio vista A los ciegos Los cojos Caminaban Los brazos Eran devueltos Echaba fuerte Demonios Para Cristo No hay nada Imposible El podía haberlo hecho Y por eso Le preguntan aquí Y algunos de ellos Dijeron No podía este Que abrió los ojos Al ciego Haber hecho también Que Lázaro No muriera Claro La muerte Tenía un propósito Hasta aquí Quiero que entiendan Hermanitas amadas Y hermanos Y amigos Que están escuchando Cada cosa Que te sucede Tiene un propósito Si tú pones Tu vida En las manos De Dios Lo que tú sucede Tiene un propósito Todo lo que te suceda Sea Feo O sea Bueno O malo Está en la mano De Dios Solamente Ponte en la mano De Cristo ¿Qué quiere decir? Si estás enfermo Por ejemplo Dice Hace más de De un año Que tengo esta enfermedad Y no sano Sigue orando Clama a Dios Porque Dios Tiene un propósito Para tu vida Yo conocí Una mujer Que perdió Todo Se quedó En la miseria Teniendo Cinco carros Tenía un negocio Perdió Todo Quedó en la miseria Cuando se enfermó Y en esa circunstancia Ella conoció A Cristo Cuando no tenía Nada Conoció A Cristo Y Cristo Lo volvió A levantar Con poder Lo bendijo Con su negocio Con su Empresa Dios lo empezó A prosperar De una manera Especial Quizás En ese momento Que ella Que ella estaba Que había gastado Todo su dinero Pensaba Que la vida Se acababa Para ella Pero Dios Tenía un propósito Hoy día Esa mujer Alaba Exalta Adora A Jesucristo Con todo su corazón Toda su vida Desde que se convirtió Ha dedicado Su vida A Cristo Sin dejar de trabajar Dios lo ha bendecido De una manera Tremenda A esta mujer Y sigue viva Llevando la palabra Publicando su grandeza Alabando a nuestro creador Dios tuvo un propósito Para ella Le devolvió la vida Para alabarle Adorarle Entonces dice la palabra Aquí ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron Señor ven y ve Dijeron entonces Los judíos Mirad como le amaba Y algunos de ellos Dijeron No podía este Que abrió los ojos Al ciego Haber hecho también Que Lázaro no muriera Si Señor Para Dios No hay nada imposible Miren el verso 38 Vamos Estamos con la Biblia Atentos hermanitos Con sus Biblias Jesús Profundamente Conmovido Otra vez Vino al sepulcro Era una cueva Y tenía una piedra Puesta encima Ahora Dice la palabra Que era una cueva Que esa era costumbre Ese tiempo Hacían huecos En las En las piedras En las rocas Y ahí Eran sepulcros Nuevos Que creaban Para las personas Y era tapado Con una roca Una piedra Ahí podían enterrar A toda su familia Es decir Lázaro Estaba en ese sepulcro Dice Tenía una Era una cueva Y tenía una piedra Puesta encima Dijo Jesús Quitad la piedra Vamos a Vamos a A entender Un poquito esto ¿Por qué dijo Jesús Quitad la piedra? ¿Acaso no puede haber dicho Lázaro Muévete El ángel de Jehová Hubiese venido Hubiese movido la piedra Porque para él No hay nada imposible Tiene millares de ángeles A su servicio Pero él dijo A la gente Que estaba allí A la gente Incrédula Que no creía En el poder de Dios Le dijo Amigos Amigas Muevan la piedra Imagino que la gente Dijo ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede A este hombre? Se ha vuelto loco ¿Para qué va a mover La piedra? Si este hombre Ya está cuatro días En el sepulcro Pero cuando Dios Ordena Hay que obedecer Dios le dijo Muevan la piedra ¿Saben hermanos? Y quiero que entiendan esto Dios le dijo Muevan la piedra Porque Él quería Que el hombre Participara Del milagro Poderoso De Dios Le voy a poner Algunos ejemplos Para que usted entienda Namán Namán por ejemplo Era un hombre Leproso Claro Era un gentil Y le dijo En Israel Hay un profeta Que hace milagros Por la mano De Jehová De los ejércitos Cuando Namán Namán llega Donde el profeta Y le dice Le dice Que ha llegado Este general De un ejército De otro país Y él pensaba Que el profeta Iba a salir Iba a orar por él Para que sane Pero no lo hizo Le dijo Le dijo a su siervo Anda Dile a ese hombre Que vaya al río Y se meta Siete veces Y será sano No sé si me están Entendiendo Dios pudo haberlo Sanado allí Pero Dios Quiso que él Participara Del milagro Hiciera algo Moviera la piedra Y mover la piedra Era que él fuera al río Y se metiera Siete veces al río Ese era todo Él no tenía que hacer Otra cosa Que no podía hacer Dios no puede No te puede pedir Una cosa Que tú no puedes hacer Dios quiere hacer El milagro Y le dijo Anda Que se meta Siete veces al río Y será sano De su lepra Este hombre Él me decía Amén Aleluya Dijo ¿Cómo? En mi pueblo Hay río más limpio No quiso ir Pero su siervo Me dijo Señor ¿Acaso te ha pedido Cosa imposible? Estás leproso Estás muerto Hazlo Obedece Nomás Muévete Y métete al río Y él La regañadiente Se fue al río Y se metió Siete veces Ese fue Mover la piedra Él se metió Siete veces Al río Y dice la palabra Cuando salió De la séptima vez Ya no tenía Repra Dios hizo El milagro Dios quiere Que el hombre Se mueva Participe Del milagro Ustedes habrán Leído la historia De la mujer De flujo De sangre Dice que estuvo Dieciocho años Perdió todo Ya no había esperanza Para ella Imagínese Dieciocho años Se enferma ¿Cuántos años Está usted enferma? ¿Un año? ¿Un mes? ¿Medio año? ¿Cinco años? ¿Tres años? Dieciocho años Esta mujer Padecía flujo De sangre Y dice Ella dijo Mira lo que dice Mira esta mujer Movió la piedra Dijo Iré Donde está el maestro Porque me han dicho Que para él No hay nada imposible Sana a los enfermos Resucita a los muertos Voy a ir Voy a ir Y cuando toque El borde De su manto Seré sano Ella movió la piedra Empezó a caminar Empezó a caminar Y empezó a caminar Y cuando llegó Entre toda la multitud Que estaba rodeando Al maestro Ella creyó Que Jesucristo Podía hacer el milagro Se movió Movió la piedra Tocó el borde De su manto Y fue sano Ahora quiero que entiendan esto El manto No lo sanó Sino la fe Puesta en Jesucristo Ella creyó Que para Jesucristo No hay nada imposible Y en ese mismo momento El flujo de sangre Se cortó Ella movió la piedra No sé si me están entendiendo Uno más Había una mujer Dice que era Creo que Sirofenicia Una mujer Que no era considerada Ni siquiera El pueblo de Dios Y le pide un favor Al señor Le dice Se acerca Donde el maestro Y le dice Señor Por favor Ayúdame No me acuerdo Si es su hijo O su sierva Está enferma Ayúdame Señor Por favor Y Jesús Y Jesús Pero miren Pero miren esa respuesta Le dijo No es bueno Dar pan de los hijos A los perrillos Y ella En vez de irse Dicen Bueno Dios No quiere hacer nada Conmigo Pero ella no No se movió Ella movió la piedra ¿Qué dijo? Señor Aún los perrillos Comen de la migaja Que cae de la mesa De su amo Si señor Soy perro Señor Quizás no estoy considerado Como el pueblo de Dios Pero quiero Quiero que entiendas Señor Hasta los perros Comen de la migaja Que cae de la mesa De su amo Si señor Yo soy ese perrito Papá Dame esa migajita Para recibir un milagro De parte tuya Ella movió El corazón de Dios Y Jesús dijo No he visto una fe Como de esta mujer Aleluya Cree 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 Y Dios Será el milagro Ella creyó Ella creyó Ella creyó Dijo señor Si yo creo Hasta los perros Comen de la migaja Y Dios Quiero esa migajita Señor Ahora Y miren Amados hermanos Y Jesús le dijo No he visto Una mujer Con esta fe De esta mujer Será hecho Como tu pidas Recibió el milagro Recibió el milagro Para acercarse a Dios Hermanitos amados Tenemos que tener fe Creer en el poder De Jesucristo Para servir a Dios Por fe Para recibir las promesas Por fe El reino de los cielos Se recibe por fe La sanidad Se recibe por fe Solamente cree Solamente cree No importa que enfermedad Tengas No importa Si el médico Dijo Estás desasciado No importa Si el médico Ya no Ya vas a morir No te preocupes Solamente ten fe Ten fe En Jesucristo Para el no hay nada Imposible Hoy recibirás un milagro De Dios Solamente ten fe Dice una palabra aquí Quitan la piedra Por eso que Jesús dijo Quitan la piedra Porque Dios quería Que ellos participaran Del milagro Que iban a ver Quitan la piedra Marta La hermana Del que había muerto Le dijo Señor Lle de ya Porque es de cuatro días Y ya huele a podrido Señor Ya tiene cuatro días ¿Qué pasa? ¿Para qué van a mover la piedra? Y oiga bien No estaba solamente Marta, María Si no estaban Los discípulos Estaban la gente Rodeando La gente que estaba De visita Todos se fueron a ver ¿Qué iba a suceder? Estaban un montón de gente Mirando lo que estaba sucediendo Y Marta le dijo Señor ¿Qué sucede? ¿Cómo vamos a abrir? Ese brujo Y son cuatro días Y ya huele Huele a podrido Señor ¿Qué sucede? ¿Cuántas veces hermano Cortamos la mano de Dios Porque no creemos en Él? ¿Cuántas veces la mano de Dios Se corta Porque no confiamos No ponemos nuestra confianza En la roca Que es Jesucristo Y que para Él No hay nada Imposible Miren el verso 40 Jesús le dijo No te he dicho Que si crees No te he dicho Marta No te he dicho Que si tú crees Verás la gloria De Dios No te he dicho Hermanita Hermano Que si tú crees Verás la gloria De Dios Yo veo la gloria De Dios En mi propia vida Cada día Yo veo la mano De Dios En mi familia En mi esposa En mis hijos Yo veo la mano De Dios En mis nietas Veo la presencia De Dios En mi familia Señor Yo creo Yo creo Que toda mi casa Y todas mi familia Conocerán a Dios Servirán a Dios Con todo su corazón Y se levantarán Con mano poderosa Y exaltarán El nombre de Jesucristo Y dirán Que para Cristo No hay nada Imposible No te he dicho Que si tú crees Verás la gloria De Dios Entonces quitaron La piedra De donde había Ahora Entrar a un cementerio En el pueblo judío Era prácticamente Se consideraba inmundo Porque nadie Podía acercarse A un cementerio De muerto Ellos tuvieron Que sobreponerse Y mover la piedra Y dice una palabra Entonces quitaron La piedra De donde había sido Puesto el muerto Y Jesús Alzando los ojos A lo alto Dijo Mira lo que dice acá Esta es la conclusión De este mensaje Aquí está en la palabra También Jesús levantando Los ojos al cielo Dijo Padre Gracias te doy Por haberme oído Yo sabía Que siempre Me oyes Pero lo dije Por causa De la multitud Que está Alrededor Para que crean Que tú Me has enviado Señor Señor Lo que va a pasar Hoy día Es para que Toda esta multitud Crea 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 En el Hijo de Dios Que para Cristo No hay nada imposible Que aún tiene poder Para levantar a los muertos Para sanar cáncer Tumores Él tiene poder Para sanar Cualquier tipo De enfermedad Hoy el COVID Se puede ir De tu cuerpo Si tú crees Solamente crees Y recibirás Un milagro De Dios No hay cáncer No hay tumor No hay enfermedad De los huesos De los tendones Que Dios no puede hacer Solamente crees Y Dios hará el milagro Es lo que dice aquí Yo sabía Que siempre Me oyes Pero lo dije Por causa De la multitud Que está Alrededor Para que crean Que tú Me has enviado Señor Que yo soy Tu Hijo Yo soy Dios Sanando Las personas Aleluya Que lindo Saber que Dios está Con los otros Saben hermanos A mi no me preocupa Cuando voy a morir Ese no es El problema Porque no somos eternos Dice la Biblia Que Dios ha establecido Que un día Vamos a partir De esta tierra Dios ha establecido Que el hombre muera Una sola vez Después viene el juicio Que si que Decir que voy a vivir Hasta los 100 120 150 No vamos a vivir Hermanos hermanos Dios tiene un límite Para cada persona Como para mi Como para ti Pero mientras que Vivamos en esta tierra Y adoramos A nuestro creador Y salvador Jesucristo Dios seguirá Haciendo milagros Hasta el día Que Dios te lleve A su presencia Y si Dios te lleva Es porque ya Cumpliste tu trabajo Tu misión En esta tierra Y Dios se lleva Su presencia A un lugar Mejor que este lugar Así que el cristiano Nunca pierde Somos bendecidos En esta tierra Como somos bendecidos En el reino De los cielos Yo soy bendecido Aquí porque Disfruto del reino De Dios En esta tierra Como también Disfrutaré En el reino De Dios En el reino De los cielos Así que aquí Aquí somos bendecidos Pero yo digo Hijita yo te amo Y le abrazo Parece que ellos Entendieran Aunque no entienden Tu vida Tú ya son pequeñas Pero Ahí está La presencia De Dios Dios haciendo Su obra Entonces dice La palabra Yo sabía Que siempre me oye Esta es la conclusión De este capítulo Esta es la conclusión El propósito Por el cual murió Lázaro Dice Yo sabía Que siempre me oyes Pero lo dije Por causa De la multitud Que está alrededor Para que crean Que tú me has enviado Para que la gente Crea Que yo soy Jesucristo El hijo de Dios Que tú me has enviado A esta tierra Para que el hombre Sea salvo por mí Ese es Jesucristo Él derramó Su sangre Para darte vida A usted y a mí Vamos Con la conclusión El último dos textos Dice la palabra Y habiendo Dicho esto Clamó a gran voz ¿Por qué creen Que clamó Dice Clamó a gran voz No dijo Lázaro ven fuera No dijo si Porque Lázaro No estaba allí El cuerpo de Lázaro Estaba en el sepulcro Pero Lázaro No estaba allí Acuérdense bien Que la Biblia dice Que cuando una persona Muere El cuerpo va al sepulcro Y el alma O va al paraíso O va al infierno Por lo tanto Lázaro ya no estaba allí El cuerpo estaba allí Pero Lázaro estaba En otro sitio Me imagino Gozándose En la presencia De Dios El alma de Lázaro Estaba allá Con Abraham Con Isaac Con Jacob Estaba con los hombres De Dios Que habían partido De esta tierra Con el rey David Y con hombres Que alguna vez Sirvieron Adoraron al Señor Él estaba en esa reunión Todo Lázaro estaba ahí Y cada uno Daba testimonio Del poder de Dios David decía Dios Con la mano de Dios Se ha destruido Ejércitos poderosos Porque Dios estaba conmigo Y Abraham dijo No Dios hizo un milagro Dios me dio un hijo Aún De una mujer De 80 años Aunque no podía dar luz Dios hizo el milagro Y tuvimos un hijo De un milagro Dios restauró Su útero Su ovario Yo creo en el poder De Dios Y cada uno Dando su testimonio Allí En ese lugar Y Lázaro estaba ahí Fresquecito Nuevo Recién llegado Al reino de los cielos Y entonces cuando Escuchó su testimonio Dijo Un momentito Un momentito Un momentito Yo también quiero contar Mi testimonio Yo he estado con Jesucristo Me he sentado en la mesa Con el maestro Él ha comido en mi casa Y yo he visto en persona Ustedes hablaron de él Yo lo he visto En vivo Y en directo Ha estado en mi mesa Yo conozco a Jesucristo En persona Él es Dios Él es el hijo de Dios Yo lo conozco Él está Él ha estado cuantas veces En mi casa Enseñando la palabra Yo lo conozco Al Mesías Y todos los demás Estaban mirando ahí Y en eso Escuchó la voz de Dios ¡Lázaro! Pues dice Levantó la voz Alzó la voz ¡Lázaro! ¡Ven! Me imagino que Lázaro Ahí en el paraíso Un momentito Silencio Me está llamando Creo que el maestro ¡Gloria a Dios! ¡Lázaro! Nos vemos amigos El Señor me está llamando Ya vuelvo Y Lázaro volvió a su cuerpo Volvió a su cuerpo ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y Lázaro se levantó Y yo también Dios hizo un milagro poderoso No solamente le dio vida Dio nuevo cuerpo Nuevos ojos Nuevo oído Nuevo corazón Porque estaba muerto Cuatro días Estaba podrido Dios hizo nuevo Un cuerpo nuevo Regenerado Sano Para vivir Dios hizo el milagro poderoso Lázaro salió Lázaro salió caminando Lázaro salió caminando Aunque empaquetado Todo como antes lo hacían Él salió Y Jesús dijo Desatadle y dejadle ir Dejadle ir Porque Dios hizo el milagro Jesucristo es el único Que puede hacer milagros Es el único Que puede sanarte Es el único Que puede levantarte Creen en Jesucristo Y hoy recibirás Un milagro Para tu vida Él es el Jesús Que yo sirvo No me preocupa Cuando voy a partir Porque todos vamos a partir Pero Dios sigue Haciendo milagros En nuestras vidas Lo hace en ti Lo hace en mi Lo hace en mis hermanos Que están aquí Vamos a orar Amantísimo Padre Gracias Señor Por tu bendita palabra Gracias por tus hijos Por tus hijas Por mis amigos Amigas Que escuchan tu palabra Y muchas veces Andan confundidos No sabiendo a donde ir Para recibir Una mano de consuelo Una mano sanadora Señor Buscan en diferentes medios Muchos buscan en imágenes Una sanidad Otros en brujos Una sanidad En diferentes cosas Buscan sanidad Olvidándose Que hay un Dios Que dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y ese es Jesucristo Amigo y amiga Solamente Jesucristo Puede cambiar tu vida Y sanar Todas tus dolencias Y quitar toda enfermedad Hermano y hermana Confía en la promesa De Dios Jesucristo Sigue siendo el mismo Ayer Hoy Por los siglos El sigue obrando El sigue sanando El sigue levantando A sus hijos Con mano poderosa Gracias Padre Señor Te pido Por cada uno De mis hermanos Que están escuchando Ahora mismo Ahora mismo Espíritu Santo Toca su cuerpo Sana los papitos lindos Quita todo tumor Quita todo cáncer Quita toda dolencia Señor Aunque el médico Le echa una esperanza Para ti Ahora Espíritu Santo La sangre de Cristo Lo sana ahora mismo En el nombre de Jesús Solamente cree en Jesucristo Y hoy recibirás sanidad Para tu cuerpo Ahora mismo Recibe sanidad En el nombre de Jesús Padre eterno Sanidad Para tus hijos Para tus hijas Y para mis amigos Y amigas Solamente en Cristo Hay vida eterna Si tú no conoces A Cristo Todavía no has recibido A Cristo Entrega tu vida A Cristo Recibelo en tu corazón Y hoy serás salvo Ora conmigo Amantísimo Padre Te doy gracias Señor Porque esta noche Escuchar tu palabra Señor Jesús Reconozco Que tú moriste En la cruz Por mis pecados Derramate tu sangre Para limpiar Todas mis maldades Señor Jesús Ahora mismo Yo creo Que tú levantaste De los muertos Y vives Por lo tanto Señor Jesucristo Te pido perdón Misericordia Por esta persona Y límpiame Lávame Con tu sangre preciosa Todos mis pecados Y ahora mismo Te recibo Y te acepto Como mi Señor Y Salvador personal A partir de ahora Soy hijo de Dios Lavado Con la sangre De Jesucristo Gracias Padre Soy tu hijo Ayúdame Señor Servirte A partir de ahora 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 A partir de ahora